Hola. A ver, ¿de Morg? Hola. ¿Qué onda, de Morg? Sí. ¿Qué pasó, amigo? Bueno, pues esto pasó el día jueves. Sí. A ver. Tengo una tía que no le gustaba hacia donde vive mi abuelita, es un campo, prácticamente un campo. Sí. Y ella no le gusta, no le gustaba supuestamente, y supuestamente también extrañaba a mi abuelita. Es no de terror, bueno, algo, pero me quedé como mi mente como que me estalló, como que dije, wow, pero bueno. A ver, venga. Mi tía se juntó con uno del DF, entonces es el del DF, le gusta agarrar cosas prestadas. ¿Prestadas? Todo el tiempo. O sea, robadas. Sí, salió con malas mañas ese amigo. Exacto, y mi tía como que también ya le gusta agarrar cosas prestadas, ¿verdad? Le agarró el gusto también. Sí, le gustó agarrar parte de Roberto, ¿no? Sí, el Roberto, ya sabes que se da en todos lados. Y hasta en las mejores familias dicen, ¿eh? Por eso, ahí voy. A ver. Entonces, mi tío que vive aquí, aquí en Estados Unidos, le mandó a mi hermana, que tengo una hermana ahí en México, le mandó, son mil dólares, que ya tengo entendido que son como veinte mil, ¿no? Sí, veinte mil pesos. Ajá, son veinte mil pesos, le mandó veinte mil pesos. Entonces, mi hermana se fue a trabajar, entonces estos, estos tíos justamente, Sí. Entraron a mi casa, a mi casa a robar, entonces, este, te robaron los veinte mil. Sí. Te robaron los veinte mil, entonces mi hermana cuando llegó de trabajar, pues ya no encontró nada. Están mil veinte. Solamente encontró los billetes sueltos que estaban ahí en su ropero, y pues ya empezó a llorar, le contó a mi mamá, y ahí va lo, 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 que me, me estalló mi cabeza a mí, dije, ¿cómo supo, no? Uh-huh. Eh, el esposo de mi mamá, el esposo de mi mamá tiene un abuelito, que ese abuelito es de Oaxaca. Ajá. Eh, mi, eh, el esposo de mi mamá le contó, le contó que le habían robado dinero a su hija de su esposa. Sí. Que si podías ver quién, que si podía tirar las cartas para ver quién fue el que le robó las cartas. El abuelito no sabía absolutamente nada. Sí. Eh, él dijo, le dijo, ¿cómo es la, la, la chica? Entonces, como él también tiene una hija allá en México que se llama Jacqueline, dices, ¿cómo la Jacqueline? Pero un poquito morenita, porque mi hermana es morenita. Sí. Es como Jacqueline, gordita, chaparrita y morenita. Y dice, oh, ok, está bien. Dice que, ¿cómo se llama? Ya dijo el nombre, el apellido, y dice que le empezó a tirar las cartas. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque él dijo, esta persona que robó el dinero es de mucha confianza, eh, este, ellos se dedican a esto, a agarrar muchas cosas prestadas. Uh, 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 dedican a esto. Ese es un negocio de ellos. Dice, y ese dinero ya no va a aparecer, ya no van a, ya, aunque lo busquen ustedes, ya no va a aparecer. Dice, y esta persona, que se ve que es hombre, se lo va a gastar en, en bebida. Uh, uh. Dice, este fin de semana se lo va a gastar en bebida. Y pasó este sábado y domingo, dice que andaba bien borracho. Sí. Dice que tenía algún teléfono nuevo, y que, pues ya se imaginan. Pero yo me quedé así sorprendido porque el señor, ya está viejito, muy viejito el señor, me quedé sorprendido como supo que, o sea, que era como, otros ya nos dábamos la idea, más o menos, ¿verdad? Sí, sospechaban. Pero él como supo todo, ándale, pero él como supo todo, si no sabe mucho de nuestra, de nuestra vida. Sí, no sabía nada de, de las mañas de esta pareja, ¿no? Ah, exactamente. Yo me quedé, pues me estalló mi cabeza, dije, ¿cómo se fue el señor, con tirar cartas? Yo no sé cómo se maneja eso, pero me quedé sorprendido porque supo, como supo quién era, era de confianza y todo, así todo, como que lo dijo todo lo que otros ya más o menos sabíamos. Sí, sí te entiendo. Sí, sí, el chavo sí, todo el fin de semana estaba bien borracho y todo. Se la pasó en el agua. Exactamente. Oh, chala, amigo. Pues fíjate qué manera de descubrir que, pues la adivinación existe, no sé, sea buena, sea mala, no sé cómo la consideres, pero existe, y echó de cabeza a esta pareja de muy malas mañas, pero no importa, no importa de dónde sea originario el sujeto, ¿eh? Digo, eso se da en todos lados, en todos lados hay gente que, pues, busca la forma sencilla y fácil de adquirir cosas. Exacto. Aunque sea a través del esfuerzo de otros, ¿eh? Sí, exacto. Uy, amigo. Pero eso sí, lo que a mí me duele un poquito es que sea de mi familia y sea así, ¿me entiendes? Sí, pues son la oveja negra de la familia, amigo. La verdad, ¿eh? Exacto. Y yo creo que en todas las familias hay alguien así que, curiosamente, siempre que viene de visita, algo se pierde. Oye, ¿no viste mi reloj? No, no, no lo vi, no lo vi. Oye, ¿no viste un anillo que dejé aquí? No, tampoco. Exacto. Oye, ¿no has visto el cargador del celular? No, no lo he visto. Ah, caray, pues vino este pariente y se desapareció. Qué raro, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso es en todos lados, mi hermano. Oye, mi estimado Demor, pues muchas gracias por tu relato. Me parece perfecto, hermano. Sí. ¿Quieres saber? Pues es lo que les quería contar. Les quería contar solamente eso y... Pues no para otra ocasión les cuento cómo cuando se me subió el muerto, pero es que como que no... Así como que no me dio miedo. Ajá. Pero por eso no quería contar como esa parte, ¿me entiendes? Porque no me dio miedo, miedo. Tú no te tienes que dar miedo mientras sea algo extraño, está bueno, ¿no? Eso sí. Bien. ¿Me cuento rápido si quieres? Pues a ver, aviéntate, pues ya que venciste el miedo y el temor. Bueno, les voy a contar. Échale. Este fue en el trabajo cuando yo salía a las 3 de la mañana. No, a las 2. Llegaba a mi casa a las 3 porque fue una hora de camino. Entonces yo llegué a mi casa como esta hora más o menos. Yo tiene como 2 años. Sí, amigo. Llegué y me senté en la cama, pero me acosté como que me acosté y me senté en la cama. No sé qué posición saben cómo me acosté más o menos. A ver. Acosté y sentado. Ok. En eso estaba viendo... Ajá, estaba viendo... Estaba viendo Instagram, Facebook, estaba viendo en eso. Sí. Pero en eso me quedé dormido. Y el esposo de mi mamá tiene un hijo chiquito que tiene ahorita ya 14. Entonces tenía como 11. O sea, sí. Ok. Era muy chiquito, era chiquito, muy chiquito. Estaba morro. Entonces... Ok, morrito. Ok. Ok. Entonces, yo como... Yo estaba dormido. Sí. Pero yo no me di cuenta que era que me dormí. Entonces yo sentí como venía... Vino corriendo, pero estaba como vestido de negro. Vino corriendo hacia mí y se subía hacia mí. Le digo... Se llama Samuel. Le digo, Samuel, espérate. Yo lo empujé. Yo sentí cuando lo empujé. Yo lo empujé. Digo, Samuel, espérate. No estoy jugando contigo. Porque a veces era muy travieso. Entonces yo como me enojé y le dije, espérate, Samuel. Y que lo empujó para atrás. Y como que se quedó parado. Y se volvió a subir en mí. Pero se subió en mí como... En la parte de mis hombros. Puso sus rodillas en mis hombros. Y me tapaba como que la cara. Sí. Me tapaba la cara. Entonces yo dije... ¿Por qué Samuel no está quieto? Yo me enojé. ¿Por qué no está quieto? Y cuando le quise ver la cara, no veía la cara. Se veía negro, totalmente negro. Y dije, güey, esto no es como que... No, espérate. Esto no es el Samuel. Digo, no sé qué sea. Y yo me vine a la mente rápido. ¿Será esto lo que te dice que sube el muerto? Y me quedé sorprendido, ¿verdad? Dije, guau, así se siente. Pero yo estaba emocionado. No estaba espantado. Estaba emocionado. Y yo dije, así se siente. Dije, guau. Y cuando dije, guau. Cuando dije, pues, ¿qué hago? Y dije, tú que voy a rezar, ¿no? Y ya me quedé sin respiración. Estaba quedando sin respiración, sin darme cuenta. Y ya estaba haciendo hasta como que... Así como agarrando respiración. Ya no podía respirar. Y yo ya me empecé a espantar. Y dije, mamá. Empecé a gritar, mamá. Y también me grité a mi hermana, Liz, Liz, Liz. Y ya no... Yo estaba gritando. Y cuando me escuché yo mismo, yo no estaba hablando nada. No estaba gritando, no estaba haciendo justamente nada. Y yo me quedé como que... No, pues, creo que sí se me sumió el muerto. Ya me empecé a entrar en desesperación. Y dije, padre, empecé a rezar. Y como de la nada, de la nada, ya desapareció. Y cuando abrí mis ojos, estaba todo normal. Como llegué a la normalidad. La luz estaba prendida, la tele estaba prendida. Y yo estaba en la misma posición que donde estaba. Y yo me quedé, guau. Me quedé sorprendido. Ay, amigo. Pues sí. Qué manera de descubrir la subida del muerto. Pero lo bueno, ¿sabes qué? Es que estabas consciente, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, esto... Yo me... Pudiste darte cuenta, ¿no? De esa circunstancia. Y fue bueno que tú hayas analizado la situación. Porque a través de analizarlo, llegaste a una salida. Que fue rezar. ¿Verdad? Sí. Y esto te ayudó bien. Es una buena parte. O sea, sí fue a lo mejor algo espeluznante o tal vez para ti, ¿no? Pero a través de un análisis y un razonamiento, aunque estuvieses dormido, llegaste a una solución. Exactamente. Y, pues, ahora sí, ya. Es todo lo que he tenido en mi vida. Ya no tengo más. Y solamente... Un padre que ya no... Que no le hice en años. Pero eso ya... Ya les conté así cuando... La primera vez que les conté. ¿Se acuerdan? Sí, amigo. Después se acuerdan, pero les conté. Sí, sí, claro. Pero ya. Y... Pues nada más. Eso fue lo que tengo. Perfecto, hermano. Muy bien, Timor. Pues te agradecemos mucho tu llamada y que te hayas aventado. Saludos, Lina y pues a ti, Nacho, y pues gracias por darme el tiempo. Que estés muy bien, hermano. Ok, nos vemos. Hasta luego. Que estés muy bien. El susto de la mañana. Bueno. Cata, bienvenida. Gracias. Y mi querida Cata, ¿qué nos vas a platicar? A ver. Bueno, es una experiencia que tuve que le digo, que ya no soy miedosa, ¿eh? Yo aguanto muchas cosas. Muy bien. Pero... Hace un tiempecito, tengo una vecina que es muy grosera. Ah. Habla con pura grosería, ¿no? Ajá. Entonces una ocasión pasé junto a ella y la saludé. Sí. Y me pasé porque estaba con otra persona. Y luego me alcanza y me dice, ¿por qué no me esperas? Y le digo, porque estaba platicando. Dice, bueno. Y luego, ¿a dónde va? Dice, voy a la auditorio. Dice, y tú le digo, voy a la universidad. A hablar a una señora. Y dice, sí. Entonces, ¿sabes qué? Fíjate que no me gusta andar sola. ¿Por qué? Me siento muy mal. Le digo, ¿qué le pasó? Dice, fíjate que hace días fui a ver a una señora por una calle encallejonada. Sí. En la tarde. Dice, pero llevaba ahí una perrita que siempre me sigue y empezó a huyar a medio callejón. Dice, yo sentí que algo se me colgó en la espalda. Y dice, desde ese momento se me dolió la cabeza. Me estoy muy cansada, con mucho sueño, sin ganas de seguir caminando. Dice, pero llegué hasta donde iba. Dice, y después este ya. Dice, me regresé, me dio muchísimo sueño. Dice, muchísimo sueño. Y me sentía muy mal. Fui a ver al doctor, me dio medicina. Dice, y yo, pues yo sí dije, dice, muerto, hijo, hijo, hijo. ¿Por qué me haces eso a mí, no? Sí. Si yo no te hago nada. Para no hacerse la larga, al momento de que la señora se despidió. Sí. Yo me sentí los mismos síntomas que ella tenía. Ah. Muy pesada, me dolían los pies, la cabeza, con mucho sueño y sin ganas de caminar. Ajá. Regresé aquí a su casa. Gracias. Y entonces tenía yo aquí a una niña. Sí. Que vivía conmigo y me dice, vengase cantita, vengase a comer con nosotros. Y yo, no sé, es que hija que me siento muy mal. ¿Por qué? Y yo, pues no sé, pero yo no tenía ganas ni de caminar. Me había entré en mi cama y me quedo dormida sin mentirle cerca de tres horas corridas. Pero sin hablar, eran ya en la tarde, eran como a las tres de la tarde. Ajá. Y desde entonces yo me sentí muy mal, 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 mal. Y este, y lo que hice únicamente fue rezar y rezar y rezar. Sí. Para esta otra persona que me conoce le platiqué y dice, ¿sabe qué, Katita? Que se le subieron. Ajá. Lo que ella señora tenía se le pasó a usted. Ajá. Y le digo, no, yo no creo, sí, pues sí, es eso. Se la vio con una mente muy débil. Ajá. Y se le subió el muerto a usted. Sí. ¿Eh? Para no ser que yo, pues sí, rezando días tras días, en la noche, y se me fue pasando la cosa. Y eso es la experiencia. Ajá. ¿Por qué sería? No sé. Sería de veras que se me subió aquel. Bueno. ¿Quién sabe? Puede pasar varias cosas, amiga. Mira, la primera, mira, no sé si has escuchado que hay personas que son, les llaman vampiros energéticos. Ajá. O sea, ellos se acercan con gente que tiene mucha energía, que tiene muy buena vibra, se acercan simplemente para robarles la energía. Entonces, se cargan ellos y a ti te dejan como sin energía. Probablemente esta persona tiene esas cualidades de robar energía. Habría, eh, habría que, como que hacer otra prueba, ¿no? Si vuelves a hablar con ella, porque no sé si te ha pasado o te has dado cuenta, que hay personas con las que estás un rato, platicas y quedas como muy cansada. O sea, justo, justo lo que nos acabas de platicar, hay que checar, si siempre que hablas con esa persona, pasa lo mismo. Entonces, significa que ella está absorbiendo la energía. A veces lo hacen voluntariamente y a veces es involuntario. O sea, es algo que se da y ya, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ese tipo de gente le gusta estar en lugares muy concurridos, les gusta estar en el mercado, les gusta estar en el metro, en lugares en donde la gente está codo con codo, porque se van alimentando. Yo la veo y de Lejitz le saludo. Yo de Lejitz ya no quiero nada con la señora. Sí, a lo mejor. Yo le saludo, pero de Lejitz ya no me le acerco. Muy bien, ¿no? Pues haces bien, haces bien. Bien, un día acércate y salúdala y nada más con el puro afán de hacer la prueba, si es que esa persona chupa energía. ¿Y qué tal si el muertito otra vez dice, ay, aquí estás, condenada, otra vez? No, mejor, ¿no, verdad? No, pero lo importante es que como no tuviste miedo y rezaste, entonces se combinó para que ella te dejara molestar. Así es. No, fíjese que yo no soy miedosa, ¿eh? Ajá. Mire, otra vecina me dijo que había oído la llorona y que tú no la vistes y que sé, yo, mira, yo me he acostado a dormir, no voy a oír lo que pasa en la noche. Ajá. Entonces hace poco, como a las once de la noche, me estaba lavando los dientes y oí unos llantos. Sí. Y dije, ah, no, a mí no me engañen, que me de momento y que me pongo una chamarra al fin que mi hijo estaba trabajando. Ajá. Sí. Como a las once de la noche y que doy la vuelta a la manzana. Sí. ¿Y sabe lo que era? ¿Qué era? Un perro que tenía encerrado, un perro. Escucha. Ah. Estaba encerrado, ¿eh? Ah. Tenía explicación. A mí no me espanta. Sí. Y no, no soy miedosa, ¿eh? Mira, Cata es de armas tomar. Sí, no, pues ella sabe lo que trae. ¿Verdad, mi querida Cata? Ajá, ¿no? Claro que sí, yo me... Únicamente le pido a Dios que estemos bien todos y hasta ahí. Yo me enfoco nada más en Dios. Eso es. Y salga a los dos, tres de la mañana y ando por el baño. O sea, no te da miedo, ¿no? ¿Por qué me vas a decir eso? Ajá. Ay, si te acuerdas de alguna otra experiencia, dile que nos voy a marcar. Ah, puta, tengo muchas, pero después les hablo, ¿eh? Órale, me parece perfecto. Órale, pues. Hasta luego. Dios. Que estés muy bien. Por el que te acuerdas. Igualmente, Cata. Vaya que nuestra querida amiga tiene historias. El susto de la mañana. Ok. Eli, nos quiere platicar un relato. Venga. Hola, Gina y Nacho. Eli, ¿cómo estás? Pues, gracias a Dios, muy bien. Oye, pero tú nos quieres contar además un relato. Sí, yo les he contado a varios, no sé si te acuerdas de mis relatos, porque mucha gente les habla, ¿no? Quiero contar algo que me pasó con mi hijo mayor. Mi hijo duró un tiempo viviendo en la casa de mi mamá con mi papá. Sí. Pero en esa casa, este, se veían muchas cosas, se ven muchas cosas, ¿verdad? Sí. Tanto así que cuando voy a ir a esta casa, yo la verdad, o sea, que voy de visita con mis papás, yo no me quedo en esa casa, porque, bueno, no puedo ni dormir si me quedo ahí. Mi hijo es muy bien, tiene mucha sensibilidad para ver cosas también. Yo creo que a lo mejor, a lo mejor está igual o más que yo. Entonces, un día yo lo estaba viendo por la cámara, él estaba con su laptop, así de tarea, y lo empecé a ver por la cámara. Y estábamos platicando, y de repente me empezó a decir que se estaba sintiendo incómodo, porque él sentía que alguien lo estaba viendo. Y como él estaba en la planta de abajo, mis papás estaban ya en su dormitorio. Me empezó a decir, mamá, me dice, fíjate que yo creo que te voy a dejar, dice, porque no me siento bien aquí. Dice, siento que hay algo aquí. Y le dije yo, le digo, vete con mis papás, le dije, pero no apagues la cámara. Le dije, vete caminando. Le dije, no apaga la cámara. Le digo, hasta que llegues con mis papás. Y él rápido agarró su laptop y empezó a caminar subiendo. Es como de desnivel la casa, entonces subió como, son dos escaleras para subir. Sí. Subió la primera parte de las escaleras y hay un descanso, ¿verdad? En cuanto dio la vuelta, en cuanto dio la vuelta con la laptop, pues él me iba viendo con la laptop, ¿no? Con la cámara. En cuanto dio la vuelta, atrás de él estaba una mujer. ¿Cómo? O sea, pero, sí, pero no era una mujer, pues yo, ¿verdad? Era una mujer bien fea. Te doy cuenta que tenía el cabello negro cortito y estaba completamente así blanca su cara, pero así súper blanquísima. Y los ojos los tenía como si fueran dos huevos así grandotes. Ajá. Así. Se informada, ¿no? Pues sí, horrible, horrible. Cuando, pues yo no le quise decir que estaba eso detrás de él, ¿verdad? Porque imagínate, pues sí que él me iba diciendo que sentía algo, entonces. Yo lo único que le dije fue que corriera. Y en cuanto le dije que corriera, se apagó la comunicación de la cámara. Y ahora hablé rápido a mis papás, a su teléfono, ¿no? Y ya le dije que se le llegaba yo ahí con ellos y ya me dijeron que ahí estaba. Y ya le dije a mi mamá, digo, por favor, no dejes que se vuelva a ir a la cocina él solo. Digo, si quiere algo de la cocina, le dije, acompáñalo tú. Y me dice mi mamá, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Le digo, no, no pasó nada. Le digo, me llena, te cuento. Y pues yo no quise ponerlo más nervioso a él, ¿verdad? De lo que había pasado. Entonces, así quedó, yo nunca le comenté a mi hijo eso, de que había visto a esa persona detrás de él. Nunca, nunca le dije que había visto eso. Sí. Entonces, unos años después, ya habían pasado como, yo pienso que como tres, cuatro años de que pasó eso. Me dice un, me habló un día a mi hijo y me dice, ¿por qué nunca me dijiste de la mujer que me andaba persiguiendo por las escaleras? Y luego le digo, ¿de qué hablas? Le digo, ¿de qué mujer me, me hablas, verdad? Porque yo la verdad no ubicaba ni de qué me estaba hablando, ¿no? Sí, te sacó de onda. Sí, claro, le había pasado mucho tiempo. Me dice mi amigo, él tenía o tiene un amigo, que también podía ver cosas. Dice mi amigo, dice, dice que te vio a ti viéndonos en la cámara y vio a la mujer que tú viste. Digo, ¿qué? Me dice, sí, me dice. Y me describió la mujer y era la misma mujer que yo vi en la cámara. Me dice, ¿por qué no me dijiste que tú habías visto eso? Me dice, porque yo te decía que sentía algo. ¿Por qué no me dijiste que tú habías visto? Le digo, pues no te quieres asustar más, no, 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 porque pues él sí vivía en esa casa. Él estaba ahí, entonces dije, ¿para qué lo sugestiono más de lo que ya está, no? Pero a mí al último me dio más miedo el amigo que la señora, porque dije, ¿cómo esta persona pudo verme a mí que ni me conoce? Porque en la vida me ha visto, pudo ver a mi hijo y pudo ver ese espectro, no sé qué sería, que pasó años atrás, o sea, no es algo reciente. Todavía más me, como que me sacó de onda todavía eso, es raro. Oye, ¿cuántos años tenía tu pequeño? Pues desde ese entonces él tenía como unos, pienso que como, cuando pasó eso, a ver, tenía unos 14 años. Ah, un adolescente. Más o menos. Ajá, y ya después cuando su amigo le contó eso, ya estaban saliendo como de la preparatoria, entonces ya tendría unos 18, o sea. Pues digo que pasaron 3, 4 años en lo que él le dijo eso. Y sí, en esas casas, yo me he dicho cuando voy a visitar, ahí con mis papás, prefiero quedarme en casa de algunos tíos, o, pero ahí con ellos yo no me quedo, porque no me dejan dormir. Pero directamente a tus papás no les pasa nada? Fíjate que mi papá ya falleció, mi papá sí veía, mi papá sí veía cosas, pero mi mamá no ve nada. Ella sí no ve nada, nada. Pero es que comentaste que tu hijo sí tiene esta percepción. Sí, mi hijo sí, de hecho sí, no lo dejaban dormir también. De hecho, mi hijo también ya cuando va ahí con mi mamá, si no está mi mamá, él no se queda tampoco en la casa, y cuando se queda, se queda en su cuarto y en su cama con mi mamá, porque no quiere tampoco quedarse solo. Fíjate, ¿qué habrá ocurrido ahí? Tiene muchísimos años tu mami con esa casa. Es que sabes que esa casa era casa de mis abuelitos, la construyeron ellos para vivir ahí, entonces realmente eso no es la única familia que ha vivido ahí. Pero, pues no, no sabemos realmente si pasó algo o no pasó. Pasó algo a lo mejor en el terreno, como dicen ustedes, que a veces no tanto es la casa, sino que es el terreno, ¿verdad? A lo mejor es eso. Sí, algo sucedería en este terreno, porque este tipo de apariciones, el sentir, esta energía, no pasa nada más de la nada. Debe haber un motivo, un antecedente, y pues sí, definitivamente, a lo mejor en el predio, donde está actualmente la casa. Y fíjate que también otra cosa bien rara, porque te digo que mi hijo, pues la veía más seguido, porque pues mi hijo estaba ahí, ¿no? Estaba viviendo ahí. Y dice mi hijo que una vez fue, la que era en ese entonces su novia, fue a visitarlo, y se iba con una amiga de ella. Y su amiga se quedó afuera, como en la entrada de la casa, como en el recibidor de la casa, y la novia de mi hijo pasó con mi hijo, pues a la recámara, a lo mejor a recoger algo. Iban a recoger algo, ¿no? Entonces dice que era algo rápido, o sea, no se iba a tardar nada más, no se iba a tener pasada. Entonces dice que cuando salieron mi hijo y su novia, la amiga de su novia estaba ya en el carro y estaba llorando. Y no, pues se acercaron los dos porque la vieron muy angustiada, ¿verdad? Y le dijeron que qué tenía, que qué había pasado, ¿verdad? Y dice que una mujer, pero pues también un fantasma, dice que la corrió de la casa y le dijo que vino la bienvenida, que se fuera. Y dice que todavía se salió ella y que estaba arriba del carro, y dice que todavía la veía, que se salió, esa cosa se salió todavía fuera de la casa y todavía se la quedaba viendo para que se fuera. Ok. Oye, pero esto que le dijo que se fuera, ¿ella escuchó que se lo dijeron, que se lo susurraron, o en la mente, o cómo fue? Fíjate que no sé, porque pues eso me lo contó mi hijo, y pues yo no conozco ni a la muchacha, ¿verdad? ¿Para qué te voy a contar mentiras? Pero la cosa es, fíjate bien raro, porque esa muchacha no quería a mi hijo. Dice que se portaba como muy celosa con la novia de él. Hasta él pensaba que le gustaba la novia de él. Él decía, yo siento que hasta le gusta a ella, dice, por eso se porta así, que se porta además de celosa. Y ya cuando pasó eso, me dice, qué raro, me dice, ¿por qué la habrá corrido? O sea, a ella precisamente, porque nunca pasó eso, nunca había pasado algo así. Dice, ¿por qué la corrió? Dice, a ella, si se me hace bien raro. Digo, pues sí, sí, está muy raro, ¿verdad? Sí. Bien raro, ¿qué? Sí, está muy... No, pues definitivamente... Esa cosa rara de la vida. Ahí, ahí hay algo que dices, no, mejor yo paso. No me quedo a dormir, nada más visito a mi mami y me voy. Sí, en esta casa me han pasado muchas cosas, he visto muchas cosas en esta casa. Muchas, muchas cosas, así que como muy descarado, ni siquiera como que para que se esconden. Que dices tú, no, cuando más escucho un ruido o algo, no, no, o sea, he visto muchas cosas. Una vez también en la noche vi un... Un... ¿cómo se llama? ¿Honor? Sí. Pero grandote. Haz de cuenta que estaba... Como el que tomaría que podría decir. ¿Una pelota de fútbol? No tan grande, no tan grande, pero estaba un poco más pequeña, una... No sé si te tomaría... Una toronja. Un poquito más grande que una toronja, sí. Ok, como un melón. Y estaba... Ajá, a lo mejor ándale como un melón. Estaba... Estaba fuera de mi recarga, la vida de la puerta. Y estaba flotando en medio de la... De una sala que estaba ahí saliendo como para descansar, para hablar ahí. Estaba ahí flotando y... Pues me quedé como que dije, pues... A lo mejor estoy todavía dormida, ¿verdad? Y por eso es que no... La estoy viendo y me tallé los ojos y la seguía viendo. Y duró... Esa sí duró mucho tiempo ahí. O sea, duró lo que quiso. Y después ya nada más se empezó a bajar. Bajó para la cocina, se empezó a bajar como las escaleras, pero... Lo empecé flotando. Y ya hasta que se bajó completamente, ya no la vi, pero... Sí duró mucho tiempo. Pues en una de esas próximas visitas en lo que... Si te platicas con tu mami, deja una cámara, el celular grabando. Porque en una de esas puedes captar alguna evidencia de qué es lo que se está apareciendo ahí. No, es que dice mi hijo que sí trataron, pero dice que no podían, porque se les descargaba los celulares. Es que dejaron los celulares y se les descargaban. Sí, eso es muy común, que suceda en este tipo de lugares. Ok. Sí. Eli, pues muy interesante. Gracias por reportarte y por estar aquí, presente en el programa. Muchas gracias por hablarme. Saludos a tu mami, que estés muy bien, que la pases súper. Y pues, fíjate que lo que más a mí me ha podido dejar así bien contrariado, es esto último que platicó Eli. En alguna ocasión que fuimos a una casa y llevábamos las cámaras de televisión y entonces, porque iba, me parece que de un reportaje de Infinito, entonces, llevábamos las cámaras. Era una casa con muchas manifestaciones y no lo van a creer, las cámaras se descargaron. Ya no querían funcionar, ya no querían jalar. O la camioneta, Nacho. La camioneta, o sea, que de repente no funcionaba o que no podías llegar al lugar. Te rodeaba, por ejemplo, la guía y no llegabas al lugar. Y estaba súper fácil, pero había impedimentos. Confusión, sí, mucha confusión. El susto de la mañana. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mario. Mario, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Seattle, Washington. ¡Órale! ¡Ándale, perfecto! ¿Y qué nos quieres platicar, Mario? Pues algo rapidito sobre un, este, no sé, no sé qué puede hacer, pero había escuchado los relatos que dicen que cuando se muere uno, los cuerpos todavía se mueven o se hacen el movimiento después por los tendones o no sé. Como un reflejo, es un acto de reflejo. Ajá, bueno, no te he escuchado ahí con los compañeros que hacen sus relatos, pero bueno, hace aproximadamente unos siete, como siete años, él trabajaba en Cholula, Puebla, y andaba, el esposo del tía, andaba tomando, pero él se fue temprano para la casa y su hermano se quedó todavía tomando. Y pues, sustentivamente, cerca de Cholula había un baile de un grupo por ahí, que él era fanático de ese grupo, un grupo que se llamaba Super Class, y eran sus ídolos de él. Y pues pasó a ver, y me dijo, vete, vamos al baile. Acababa de comprar un bochito, y dice, vamos. Digo, no, no, es que no me dejan, ya estoy casado, no me dejan. Dice, vamos, porque lo pierdes, vamos, te pago la entrada. Y nada, pasó a ver a sus otros dos hermanos, y nadie quiso ir. Por último, pasó a ver a mi tío, ya era el esposo del tía, y tampoco quiso ir. Y pues les dijo que, que pues ahora sí, nadie quiere ir conmigo. Dice, pero cuando yo no muera, van a ir todos a verme. Sí, ahí van a estar, llore y que llore. Y bueno, llegué a la casa, con mi tía, y estábamos cenando, y me dice mi tío, ¿no quieres más cerveza? Digo, pues, pues me lo estamos echando mejor, para que no te vayas a nombrar, que no, me la voy a tomar. Pasó como una hora, y llegó la señora donde estábamos, y dice, le dice a mi tío, Don Susano, Don Susano, ¿sí? ¿Qué pasa? Disculpe, su hermano ha pasado por aquí. ¿Se vuelven todos? No, pues el del bochito, el muchacho, el delgadito, el que compró tu cochecito. Ah, sí, aquí en el otro que vino, se fue al baile. Ah, dice pues, a ver si pueden ir a ver en la curva, porque hay un accidente, y yo me apareció, me quedé en tu cochecito. Pero van a, por favor, ojalá y no sea él. Y ya le dice, le dijo, vamos, vamos a ver. Pero lo que se cambió, y llegamos a ver, ya el cuerpo, ya no estaba. Ah, caray, ¿por qué? La bajaba, la bajaba el otro coche, era un bochito, un Volkswagen. Y bueno, yo solamente estaba los policías, levantando el coche con la curva, le dijeron, la vivió, que tal vez, pues, estaba vivo el muchacho, pero eso lo habían llevado al hospital, pero bueno, entonces, rápido, me fui a la casa de tarde a sus hermanos, y se empezaron a mover, y los mandaron a los hospitales a buscarlos. Buscamos en todos y ya lo encontramos, en uno estaba. Fuimos al Ministerio Público, y le dicen a mi tío no, pues, lo que debe de ser, es ir a buscarlo a la morgue, donde le hacen todos los autos y todo eso. Y fuimos a buscarlo a la morgue, y atrás, era como las, no sé, tres de la mañana, cuatro de la mañana. Y sí, se encontró ahí en Puerto, ahí estaba. Y decía, sí, ese es. Ah, bueno, no sé, pues, entonces, déjame pagar todo, muevan los papeles para que lo puedan trasladar. Y bueno, pues, ya mi tío habló con sus hermanos, y dice, ¿sabe qué? Pues, ya encontramos el cuerpo, ahora falta trasladarlo hasta la ciudad de Zacapuáxtla. Zacapuáxtla, Puebla, no sé si lo hayan escuchado. Sí, claro. Ah, pues, desde Cholula se tenía que trasladar hasta Puebla. Pero, pues, por los papeleos se cerró el cuerpo y todo. Y bueno, se cerró un poco. Y al tercer día, al segundo día, trasladó en una carroza. Y me dejan con él. Me dicen, mi tío, ¿sabes qué? Vete atrás, porque ya no tenemos en la caja de la carroza. Te vas con él en la caja. Le digo, no, eso me da miedo. Ah, me da miedo. Dice, pero si ya está muerto. Digo, pues, por eso me da miedo, porque está muerto. Precisamente. ¿Luego, amigo? Qué bárbaro. Bueno, me da miedo. Sí. Y este, ya la familia de los padres, toda la familia estaba esperando en su casa en Zacapuáxtla. Pero, llegando allá, nos bajamos la caja. Y todo, su mamá, su papá, estaban ahí, sus hermanos. Pero, ese muchacho tenía una niña. Tenía en ese tiempo como 10 años. La niña, pero jamás la mantuvo. La dejó con sus abuelitos. Ya cuando me dicen, mi tío, ¿sabes qué? Vamos a abrir la caja para que se pasen a despedirse todos los familiares. Y, pues, ya se vaya a secundar. Ok. Se abrió la caja. Y estábamos a un lado. Ahí, frente a frente. Y pasó la niña. Y le dijo la niña, ay, papá. Mira cómo te mataron. Dice, mira. Caray. Yo no quería que te murieras. Yo te quiero era mucho. Pero, como nunca me mantuviste, nunca me dices nada. Pues, sé bueno que te mataron. Me da gusto porque deciste que ya no tengo papá. Eso fue lo que le dijo la niña. Y, de momento, empezaron a salir lágrimas de los ojos de muerto. De muchacho. Guau. Escuchó. Esos eran salí lágrimas como si estuviera llorando. Nos espantamos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y, pues, ya dice su mamá. No, dice, mira. Está llorando mi hijo porque quiere mucho a su hija. Eso fue lo que pasó. En sí, no sé qué haya pasado. Tal vez algo de los líquidos brotó por los ojos. No sé qué pudiera hacer. Pero la mayoría dijo que estaba... No se podía ir el muchacho o porque quería mucho a su hija o etcétera. Pero sí, no sé qué pudiera haber pasado. Oye, pero a mí lo que no me quedó claro es cómo de repente desapareció y no supieron dónde quedó y hasta el Ministerio Público fueron. Al principio de tu relato comentabas de que se pueden mover, pero son actos reflejos. Es decir, nada más se pueden sentar o mover a una pierna, hacer algo de este tipo, pero no trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué ocurrió? No, no, yo pregunté eso porque ya al final del rato, pues te digo que salieron lágrimas del muerto, pues. Por eso lo preguntaba. Pero cuando se me hubiese que ya no encontramos el muerto, era porque la señora que nos avisó tardó como una hora para llegar a la casa. Y en lo que nosotros pudimos a buscarla, pues ya había pasado como 40, o sea, 60 de dos horas. Ya el cuerpo ya se lo había llevado, no sé, la cruz roja, no sé, los paranáicos, pues. Ah, ok. Ajá, por eso, por eso ya no estaba. Ok. Y así ya no más estaba el carro porque lo estaba levantando la crúa. Ok, ya, ya, chico. Sí, por eso. Y yo dije, ¿cómo fue? Bueno, aquí lo más impactante, amigo, para mí es que justo cuando la niña le dijo, ay, papá, ¿por qué te mataron? Como que, pues sintió feo, ¿no? Pero ya pensándolo bien, dijo, pues qué bueno que te mataron porque así ya no tengo papá. Y ahí fue donde le escurrieron las lágrimas, una sincronicidad, una coincidencia. Sabemos que los cuerpos ya cuando están inertes, pues comienzan a perder líquidos, ¿no? Fluidos y pueden salir por los ojos, pueden salir por la nariz y por algunos otros lugares. Aunque también, Nacho, si te quieres poner a reflexionar más, sabemos también que el último sentido que se pierde es el oído. Y entonces imagínate qué tristeza pensar. Ya había pasado tiempo, pero suponiendo, ¿no? Pensar que él escuchó y de esta manera pudo derramar sus lágrimas. Qué tristeza. Claro. No, pues a la niña no se le va a olvidar nunca. Sí, precisamente, pues todos, todos reaccionamos y todos, los padres se fueron a llorar que, pues, qué estaba pasando. Pero, pues, sí, ya hoy, pues, digo, ya escuchamos los relatos de los compañeros, pues, digo, no, pues, tal vez eran los líquidos que le inyectaron. Y eso pudo haber sido. Claro, pudo haber sido. Y puede ser una coincidencia. Sí, amigo. Sí, digo, pues, eso fue mi relato. Y, pues, fue muy chiquito, pero espero ser agustado. Claro, interesante. Y la más paz a los compañeros que sigan y que sigan los peludos, porque somos pelusmaníacos acá en Seattle, Washington. Eso es todo. Ah, sí, se habla. Qué bueno. Saludos y qué gusto que te hubieran reportado. Ok, pues, saludos y bendiciones a todos y a todos los que están escuchando, todos los que escuchas. Saludos y bendiciones y seguimos trabajando. Híjole, me espeluzna, Gina, tan solo el hecho de pensar o considerar que el difunto escuchó a su hija. Híjole, que le haya, de cierto modo, pues, reprochado, ¿no? Que nunca tuvo papá, que fueron, los abandonó, no les dio atención. Y en ese momento, cuando toda la gente, digo, casi todos, en su generalidad, se vuelve buena, porque no tiene caso que empieces a recriminarle las cosas que mal hizo. Entonces, la gente dice, bueno, pues, después de todo, gracias por tu vida, gracias por esto y por lo otro. Y me espeluzna pensar siquiera que pudo haber escuchado, aunque ya habían pasado varios días, como lo comentabas. El susto de la mañana. Hola. Y nada, Nacho, un saludo nuevamente. Muy bien. Comunicarme con ustedes. ¿Cuál es tu nombre? José May, José May, Rey Esmay. Ah, muy bien, José Rey Esmay. ¿Qué nos quieres platicar? Un relato de un compañero peruoboníaco que dijo en un podcast que escuché acerca de los aluches. Creo que es un compañero de Campeche que nos informó igualmente un poco de los aluches. Sí, pero lo que a mí me respecta acá, o lo que yo he investigado, es que los aluches son espíritus, son espíritus que te crean para cuidar las cosechas o los terrenos acá en Yucatán. Eso habla desde la época de los mayas. En la época de los mayas se creaban los aluchitos, ¿no? Son unos monitos, unos toques pequeños, como de 10 a 15 centímetros, de arte de barro. Eso se trabaja por medio de, digamos, de un sacerdote maya, de un Ximen, así se le conoce a Yucatán, Ximen, es un sacerdote maya, ¿no? Un curandero, alguien que estudia la ciencia de la naturaleza, de los mayas, ¿no? Entonces, él tiene la capacidad de darle vida a esos monitos, a esos aluchitos, a esas personitas de piedra. De lo que a mí me contaba mi difunto abuelo, es de que cuando una persona tiene una milpa o tiene un terreno para, ya sea que siembre su maíz, siembre su calabaza, siempre sus melones, todo lo que se cosecha, ¿no? En temporada. Ellos tienen, para no, para cuidar esos terrenos que es en el monte, ellos acuden con un Ximen, ellos tienen la capacidad de darle vida. Entonces, ellos crean, a base de barro, unos muñequitos, se crean cuatro muñequitos, mayormente se crean cuatro para los cuatro puntos cardinales que se le conocen, ¿no? Los Ximenes trabajan con los cuatro puntos cardinales del viento, de la rosa de los vientos, ¿no? Con los espíritus. Entonces, ellos, a base de un conjuro, a base de unos rezos, de unas ofrendas, le dan vida a ese muñequito, que prácticamente se convierte como en una especie de duende. Entonces, en esos muñequitos, el propietario los oculta en unas mojoneras. Acá en Yucatán se le conocen mojoneras. ¿Qué es una mojonera? Una mojonera es un montículo de piedritas que acá en los terrenos de los montes se utiliza para demarcar los terrenos, ¿no? Entonces, en cada esquina de los terrenos se pone una mojonera, ¿no? Para que el propietario, los vecinos, ¿no? El propietario del siguiente terreno sepa dónde queda el terreno, ¿no? Dónde limita su terreno. Entonces, el propietario, a base del trabajo del Ximen, se crean los muñequitos, se ponen bajo la mojonera, por medio de res y todo eso. Y es un ritual que hacen los aluchitos. Entonces, cuando tú vayas, pones el muñequito, ¿no? Bajo la mojonera. Ya después, tiempo después, que te digas bien, vas, y ese muñequito ya no está en la mojonera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el aluchito ya cobró vida. Entonces, sí, todavía se creó. Entonces, a base de ese rezo y todo eso, el Ximen habla a los aluchitos indicándole el nombre de sueño, ¿no? O sea, el que los creó, el que les va a dar a sus ofendas. Y también, igualmente, a las familias que van a poder ingresar al terreno de la milpa, ¿no? Para que no sean castigados o puedan cargar a alguien o se puedan enfermar. Eso es a base como una protección que se hace para los terrenos de San Yucatán y parte de Quintana Roo y parte de San Feche. Bueno, en todo lo que viene siendo la península, se conocen a los aluchitos. Entonces, cada determinado tiempo, cada año, se realiza lo que viene siendo. En esas épocas de noviembre, cuando ya son los elotes, las calabazas, lo que viene siendo la jícama, todo eso que es por medio de riego, de las lluvias, todos esos frutos, los dueños de las milpas hacen lo que viene siendo un rezo. Un rezo en donde se hace lo que viene siendo el pozole nuevo, ¿no? Esa es, se baja la primera cosecha y se desrinde un altar y el chenén tiene que ir a rezar allá en el monte para que, pues, dale gracias, ¿no? A Dios, principalmente, a los señores del viento y también a los aluchitos. En este caso, si tú tienes aluchitos, pues, le dan gracias. Es una manera de agradecerles por la siembra, por la cosecha y también por ellos, ¿no? Para, por las de los cuidados, ¿no? Entonces, acá en las milpas se crea, o sea, tenemos dos versiones de los aluches, como se dice, ¿no? Hay una versión que es dentro de las milpas y hay una versión dentro de los terrenos que ya están habitados, ¿no? Tú también puedes tener tu aluchito que te punde tu terreno y ya están en la población. Es un procedimiento, se canaliza con el mel, el mel no lo conjura, se guardan los muñequitos, igualmente, ¿no? Y cada determinado tiempo ya se hace un agradecimiento con una comida, ¿no? En el caso de las milpas se crea lo que viene siendo el pozole nuevo, que está delicioso, ¿no? De, se baja la primera siembra, de los elotes, de Sancocha, aquí se le conoce como pozole nuevo, ¿no? Es la base de los granos del elote, que se mueve, se mastrujan con la mano, se le tira un poco de azúcar y todo esto, ¿no? Y se crea la pepilla que se le ofrece a los dioses, a los dioses de los vientos, ¿no? Igualmente se hace el pirinal, ¿no? En el pirinal es el elote, igualmente, que se es Sancocha enterrado en la tierra. Se montan los celotitos, se descarga un hueco en la tierra, se prende leña, se le tira piedras, para que las mismas piedras calienten y se tiran los celotos en lo que viene siendo el huequito y se entierra, ¿no? Es lo que se llama el pip, o es lo que se llama pip vinal, porque es de los delotes, ¿no? Es como el pip tradicional, el pip que hemos comido, ¿no? Muchos dipertecos, tenemos la fortuna de estas fechas de hacer lo que viene siendo el hanalfisham, que es la comida de las almas, ¿no? La comida de difuntos, que se hace tradicionalmente cayucatán, es el pip, ¿no? Es igualmente así se hace los vinales, ¿no? Son los celotes así, que se quedan así negritos, pero son deliciosos. Entonces, tenemos esa ofrenda que se les hace de las milpas, y también tenemos el santo col, que se hace en los terrenos de la casa. El santo col es masa con tomate, parecido al pip, al pip pollo, como se le conoce aquí en Lugatán. Se llama el santo col porque es solo a base de masa, tomate, que se hace con un tipo de pan, que igualmente se le agradece a los señores del viento y a los alushitos por cuidar esos terrenos, ¿no? Ellos protegen los terrenos para, como les diría el diputado, ¿no? Para los que roban, para los que quieran hacer daño a tu terreno, a los que quieran robarte tus cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, ya esas cosas ya se han ido perdiendo, ¿no? Y muchas veces también los dueños de las milpas ya no se deslizazan de esos alushitos, porque se les dice que en un determinado tiempo los alushitos ya vencen, y tienen que también descansar, ¿no? Se desconjuran, se forman igualmente, se deslizan y después vuelven a hacer piedra otra vez. Pero muchos dueños se olvidan de ellos, es cuando muchas veces ellos vayan por los montes, ¿no? Ellos igualmente cuidan la naturaleza, cuidan los animalitos del monte, todo eso, ¿no? Ellos te andan tirando piedra, ¿no? Cuando tú vas a entrar a un terreno, hacer algo malo, ¿no? A robar o algo, ellos te dan un aviso con piedra, se tiran con piedra. Ahora, no hay cierto caso, entraste, robaste, puedes cargar el aire, ¿no? El aire malo, que lo dicen porque ellos trabajan con los vientos, con los cuatro con sus cardinales. Entonces, tú cargas la aire y tienes también que ir con el shmer para que ellos también se puedan liberar de ese mal. Igualmente, creo que hubo un relato de una compañera peluromaníaca, igual que escuché aquí por el área de, por el oriente del estado, ¿no? Que agarró una naranja, ¿no? Es conocida la compañera peluromaníaca, que vino acá en una misión de aquí en Yucatán, en Monsolito, y agarró una naranja y le hizo mal. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando uno agarra algo en un terreno que no tiene el perrito. Pues te puedes enfermar del estómago, o mayormente cargas el aire, ¿no? Y tienes que curarte con el shmer, o tienes que ir con el dueño para decirle, oye, te recuerdo, me agarré esta naranjita, pues, y ya te perdona el dueño, entonces ya quedas bien, ¿no? Entonces, no tienes esas pequeñas soportes que dicen por parte de ellos, ¿no? Que te puede pasar. Otra cosa también, ellos manejan lo que viene siendo el tiempo, ¿no? El tiempo. Muchas veces dicen que no se debe de mandar a los niños al monte. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos los trajan, ¿no? O sea, hacen un tipo de traje. Ellos los llevan a su lugar donde se convirtió. Y les enseñan muchas cosas, cosas secretas del monte, cosas, puede ser medicina, puede ser, este, para curar. O muchas veces, también les enseñan lo que viene siendo el huay, ¿no? El huay, el frujo. Pueden convertirse en gaipec, en huayquete, en huaychivo, como les conocen hasta, este tipo de frujos. Este tipo de, ¿no?, que se convirtió en la canyucata. Entonces, ellos pueden enseñar eso a esas personas. No sé si tienen alguna preguntita. Oye, físicamente, los alush, o llamados también alushes, son como si fueran unos pequeñitos de 3, 4 años, pero los rasgos los tienen de una persona mayor, que dice que se usan como si tuvieran guarachitos, con un sombrero, que incluso hacen ruidos extraños si ellos se sienten amenazados. ¿Esto es verdad? Y que la gente los puede distinguir porque escucha sus carcajadas. Sí, mira, en los abecitos yo tuve la idea, tuve la oportunidad de ver uno. Yo tuve la oportunidad de ver uno porque yo soy de un pueblo de Medellín, de Yucatán, que se llama Acanque, en su red mapa se llama Acanque, con H al final, es con T, Acanque. En este pueblo tenemos una pirámide maya, de hecho, nosotros tenemos dos pirámides mayas. Uno en la plaza principal del pueblo, y también tenemos uno que tenemos atrás de lo que viene diciendo la iglesia. Aquí se le llama al pueblo de las tres culturas, porque tenemos la colonia, la maya y las cuatro. Ah, entonces tenemos igualmente una carrera que se llama, igualmente, en las tres culturas. Pero volviendo a tu pregunta, Estelina, mira, yo tuve la oportunidad de ver uno. Mira, si tú ves a un bebé como de un año, una persona, pero como dices tú, con la apariencia de una persona adulta, ellos siempre andan desnuditos, ¿no? Muchos tienen su pelo largo, pero a la vista de las personas no son malos. Ellos no son malos, es como cualquiera, es como un grandecito, ¿no? Pero ellos toman muy en serio su papel cuando está en el momento de protegerlo, a ellos lo ofrendan, ¿no? O da los terrenos, o las lipas. Entonces, sí, la verdad, es un muñequito de 10 centímetros, los que traen el muñequito, porque los anujitos son unas cositas, es como muñequitos, ¿no? De piedra, le hacen los manitos, de barro. Ya cuando tú los pones en las monjeras, los que los vas a guardar, y cuando ya se hace con juguro, se hacen conmigo de varias noches, ¿no? También tienes un juguro, ¿no? Para no meterlo en detalle. Entonces, cuando tú ya vas a ver, hay las personas que no las dejaste, que no se encuentran, ya crecen, digamos que unos tipos de trolecitos, ¿no? De un metro, un medio metro, ¿no? Un bebé de un año. Entonces, ellos andan corriendo, mayormente, puras travesuras de años, ¿no? Están guardando sus costas, lo típico de los duendes. De que se esconden esos, de que se asustan. Eso sí, tienen envidia. Fuman y toman licor. Si tú vas y les das un cigarrito, les das una botita de agua ardiente, de caña, ¿no? De licor de caña, ellos se los toman. Con eso no tienes conmigo de eso a ellos. Ah, ok. Hay que ofrecerles algo. Cuando estaba yo revisando de Perina, acá al pueblo, que estaba yo visionando, cuando yo viajo en moto, cuando una camioneta que estaba delante de mi frena, yo al momento de que la camioneta frena, pues igual freno para no chocar. Y el señor se bajaba de la camioneta y dice, y yo me salí con el señor, le digo, ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué frenar? Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, no, es que no, dices el niño que cruzó. Le digo, ¿cuál niño que cruzó? Le digo, ese que se va corriendo, me dice. Yo cuando giro la moto, cuando era de noche, giro la moto con el faro de la moto, yo solo alcanzo a pedir a un niño, nada, como un niño como de un año, que se mete corriendo a lo que viene siendo. O sea, cruza la carretera, se mete corriendo al monte. Yo solo alcanzo a pedir un niño como de, qué sé yo, como de ocho o nueve meses, ¿no? Una persona desnuda, que se estaba yendo corriendo y se mete al monte. Entonces, para no chocarlo, el señor de la carrioleta, que se enfrena, yo freno, ya cuando, cuando viro la moto, y con el faro, yo lo logro a veces, metanol, corriendo, ¿no? Pues ya con eso, llegué a mi casa, la día siguiente, volví a ir a trabajar. Entonces, tan curioso, llegando, pasé por donde se había metido la persona, y me doy cuenta de que, al lado de la carretera, había una misma. Pues de noche, pues no se aprecia, pero ya, ya cuando hay noche, me metí allá, cuando con el cruce allá, dije, estaba la misma, y yo, de mano, el discurso allá, nada más que, cruzó, algo habrá hecho, algo habrá ido, no sé, qué habrá hecho, que cruzó la carretera, tuvimos la oportunidad, de decir, pues, ellos manejan lo que yo entiendo, el tiempo, muchas veces, hace, por ejemplo, un campesino, que va a la misma, diario, va, corre el mismo, camina y todo, ¿no? Muchas veces, muchas veces, tiene esa persona, la misma, y nos pierde, o sea, cuando después, estás caminando, 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 y vuelves al mismo punto, oye amigo, fíjate que hay un comentario, aquí de Ana, Ana M, dice, qué buen relato, del compañero, peludomaniaco, una pregunta, los aluches, están en todo México, o solo están, en algunos estados, de la, de México, obvio, bueno, pues, cada estado, no tienes, sus muandecitos, ¿no? Sus, sus personas, yo digo que son, que ellos neutralizan, la naturaleza, o sea, son los, son los protectores, de la naturaleza, se ponen los montes, tú y cuda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es como te digo, acá, esas especies, esos aluchitos, las hacen con duda, es lo que no tengo entendido, porque, la pregunta que le hicieron, al compañero, de la vez pasada, al compañero de Campeche, es que si ellos, o sea, nacen, o, o, se crean, ¿no? Por medio de la, no, acá se conjuran, se hacen los muñequitos, por medio de los, de los rezos, se hacen, se conjuran, y se hacen, ok, entonces, muchas veces, nosotros, a los propietarios, de los terrenos, pues, ya los abandonan, y es cuando ellos, yo pienso que ellos, ya empiezan a pagar, entonces, entonces, yo te digo que, ellos manejan el tiempo, ¿no? Bien. que tú vas caminando, para los diarios, ¿no? Tú vas a trabajar, pero te das cuenta, que tú estás aquí, en un lugar, ya cuando llegas a tu casa, te das cuenta, que hace la noche, tú vas a mediar preocupada, porque, ¿dónde estabas, no? Claro. Hay muchas personas, que han ido, y les ves, pero no juegos, que hacen, ellos, juegos, entonces, ellos juegan con el tiempo, no, lo mismo, con las personas, que les enjanza, ¿no? Y hay, y hay casos acá, que muchas veces, muchas personas, que son, este, enjanza por ellos, pasan hasta, ya sus, meses, y cuando retornan a su casa, es como que haya pasado un día, Sí. Esa persona puede estar perdida, en el monte, por, por meses, o por semanas, y cuando regresa a su casa, como si nada, ¿no? Como si haya salido, en la mañana, el trabajo, y retornamos. Claro. Fíjate, amigo. Esos, pues, muchísimas gracias, José, te agradezco mucho, tu aportación, y, espero que no sea la última vez, que charlamos. No, 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 es como una ocasión, que tengo, y vos, ¿sí? Correcto. Eso fue igual, cuando les comenté, los del texto, no sé si se acuerdan, cuando estaban con la mano, hermanos, pero es un vecino, sí, 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 excelente, amigo, pero te agradecemos bastante, y ojalá que pronto, nos volvamos a comunicar, con nuestro amigo, José, que, pues, nos narra esto, y fíjate que es cierto, se dice que, los duendes, los aluches, los guardianes, de la naturaleza, habitan en la cuarta dimensión, pero, ¿cuál es esa cuarta dimensión? hay quien asegura, que precisamente, se trata del tiempo, nosotros estamos acostumbrados, a vivir en tres dimensiones, alto, ancho y profundo, y hay otra dimensión, que es como si fuese paralela, a nosotros, y que ahí está, y que se está moviendo, y esa precisamente, se ha lanzado la teoría, de que pudiera tratarse, del tiempo, y estos seres, como lo dice nuestro amigo José, efectivamente, pudieran, estar manejando el tiempo, los aluches, los conocidos, como los guardianes, de la selva, en el mundo maya, y que se dice, que por la noche, es cuando los puedes encontrar, durante el día, no, difícilmente, ¿verdad? y Gina, es la hora, de despedirme, que Dios te bendiga, soy Gina Aviles, hasta luego Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios, y con ustedes, porque escuchamos, buenas historias, y como decimos aquí, Kavod,